Buen día para todos, para todas, para todes. Agradecer a los que nos acompañan a la Secretaría de la Universidad de Buenos Aires por la Secretaría de Madrid. Sabemos que para él también es un desafío grande aportar por estas agrupaciones exclusivas. Sabemos que todavía queda mucho por hacer. Agradecer también a los que nos ayudan a hacer ganadores, a la Secretaría de la Universidad de Ibanesa, a Mati Hefni, a Claudia Amiga también, a la Secretaría de la Universidad de Ibanesa, la Secretaría de la Universidad de Ibanesa también presente. Permiso, me saco esto, así se entienden conmigo. A cada uno de ellos, que es este de ellos, ellos son los que realmente hacen posible amar la natación, yo tengo que decir a Pablo, que es el clínico, a la verdad, a lo que está mal, de poder tener este reconocimiento. Simplemente agradecer esto, amar la natación, más que un proyecto de natación, es un proyecto para nuestra ciudad, una ciudad inclusiva, una ciudad potente, una ciudad diversa, una ciudad que tenga espacio para todos, en eso creo que entendimos, que el concepto de la gente también cree y piensa lo mismo, y siendo lo mismo. Es una sensación muy grande para nosotros, estar en la Universidad de Ibanesa, una institución que este lo que acaba de cumplir siendo un año, muy poco, y a la vez es un montón de tiempo y trabajarlo como es antes, como es usted. La diversidad sexual, el colectivo LGBTIQ+, tuvo grandes avances en nuestra Argentina y en nuestra sala, pero falta todavía, puede ser mucho más, en octubre no sé qué es un desafío grande en Buenos Aires. Amar significa espíritu del agua, en el Guaymara, es espíritu que nos mueve, siempre decimos que somos una familia, y están todos y todas más que invitados a tomar parte de la mano, háganlo cuando quieran, los esperamos, martes y buenas, va a ser un honor para nosotros, recibirlo porque de ello se trata, de ser felices, de vivir y estar siendo, de vivir cómodos, del buen vivir, como dicen los colores originarios de esta tierra. Así que, muchas gracias, y la verdad que nos tomó de sorpresa todo esto para nosotros, muy, muy contentos y muy emocionados por este desafío. Muchas gracias. La agradecida por el desafío y por lo que representa sacar, creo que no representa ningún esfuerzo, creo que es lo que hay que hacer. Creo que tenemos que entender que, si bien hay que visibilizar lo inclusivo, hay que tratarlo como lo que es. Creo que, en base a eso, se juntan dos pasiones personales. Por un lado, yo soy abogado, pero soy profe de Educación Física, y también, como Rodrigo, me dedico mucho a la natación, así que creo que la natación y el deporte es fundamental para una sociedad. Y, por otro lado, cumplir con nuestra labor como representantes del pueblo. Y, por otro lado, esto no es solo, si bien sale por presidencia, no es solo que sale el presidente, sino que sale del conjunto, de todos los concejales, que entendemos con cuerpo que nuestra obligación es trabajar en pos de la representación. Y eso es lo que hay que hacer. Así que, siéntanse cómodos, siéntanse, que acá en el Consejo Liberante siempre va a haber personas que nos van a escuchar, que nos van a representar como tiene que ser, y que vamos a pelear por los derechos de todas las personas. Así que, más que un agradecimiento, es nuestra obligación y es nuestro trabajo estar al lado de ustedes en esta movida tan importante, tan interesante, y lo vamos a seguir haciendo en las veces que sea necesario. Así que, desde ya, el Consejo Liberante ha abierto a su disposición para todo aquello que lo necesito. Muchísimas gracias.